¿Qué es la Pesca Deportiva de la Pesca Deportiva? Un carnet habilitante de pesca, el cual se puede obtener a través de la municipalidad o bien a través de la página del Ministerio de Asuntos Agrarios, de muy bajo costo, para poder realizar la pesca en cualquier espejo de agua de la provincia de Buenos Aires. Por ahí se puede llegar a encontrar la gente que le gusta la actividad, ser entrevistada por personal de la patrulla rural, el cual le va a requerir siempre este carnet. Respecto a la casa, se encuentra habilitada la casa deportiva y la casa comercial. Para las dos actividades se deberá contar con el carnet habilitante para la casa y cumplir con los requisitos que están establecidos. En este caso sería hacerse presente en el asiento físico de la patrulla rural de Maipú y presentando tanto el permiso por escrito del propietario del establecimiento rural que habilita al cazador, como así también en el caso de que se utilicen armas de fuego, todo lo que sea las licencias de portación y permiso del arma. A tal efecto se les pedirá a través de la patrulla un permiso donde se constarán los registros para saber el personal dónde está habilitado y quiénes son los que están habilitados, que hayan cumplido con los requisitos que la ley actualmente está solicitando. Bueno, respecto a eso, también quiero hacerles llegar que ante cualquier circunstancia o que soliciten la presencia de la patrulla rural, llamen a los teléfonos o bien sean presentes en el asiento físico donde serán atendidos como corresponde. El teléfono es el 2245 40 51 11, con ese se pueden comunicar y ante cualquier horario siempre estamos las 24 horas del día para acudir a cualquier llamado que solicite nuestra presencia.